Bueno, aquí tenemos un vídeo de demostrar, pero no hay que hacer ninguna sola operación, es de demostrar por teoría. Y nos pide que si un conjunto ese contiene una de sus cotas superiores, tenemos que demostrar que esta cota superior es el supremo. Bueno, para empezar, esto ya sabemos de antemano que tendrá que ser cierto, ya que si un conjunto, sea el que sea, contiene una de sus cotas superiores, esta cota superior, ya por el simple hecho de estar contenida dentro del conjunto, esta será máximo. Si es máximo, será supremo. Es implicación directa. O sea, si existe el máximo en un conjunto, este máximo será supremo. Si existe supremo, no tiene por qué haber máximo. Si el supremo no está incluido, no tiene máximo. Si el supremo está incluido, este tiene máximo. Es decir, el supremo es el máximo. Y aquí simplemente con leerlo, sabemos que por teoría es cierto, pero ¿cómo lo demostraríamos por escrito y por teoría? Bueno, pues lo mismo que hemos dicho oralmente, es escrito, pero un poco más formal. La manera más formal sería, sea S, un subconjunto de R, he puesto que subconjunto de R, no puedo poner que sea subconjunto o igual que R, porque R no tiene cotas superiores, como no tiene cotas superiores, sería una estupidez poner que fuese un subconjunto o igual que el conjunto R. Bueno, sea S un subconjunto de R, y sea C un número que pertenezca a R. Se dice que C será cota superior de S, si para todo X perteneciente a S, X es más pequeño que C. O sea, para que nos entendamos, tenemos nosotros la recta real, esto es el conjunto de los números reales, para allá y para allá, y tenemos un conjunto, por ejemplo, abierto inferiormente y cerrado superiormente. Todos los números que tenemos dentro de este conjunto son X, pues aquí tendríamos el X sub 1, el X sub n o el X que nos dice la gana. Todo lo que tenemos aquí son X. Lo que nos está diciendo es que C será cota superior si C es más grande o igual todo lo que esté a partir de aquí, incluido este último numerito, serán Cs. Esto puede ser C, esto puede ser C, esto puede ser C, no serán el mismo C, evidentemente, este C no es el mismo C que este. Hay que ponerles pequeñas diferencias, pero genéricamente se pone así. Para cualquier X que hay aquí serán más pequeñas o iguales que las Cs de aquí. Estos son cotas superiores. Bueno, seguimos. Bueno, si por el enunciado sabemos que una C está incluida dentro de S, donde lo dice una de sus cotas superiores está contenida en S. No puede ser cualquier C, tiene que ser una C en concreto. Vamos a diferenciarla. C' por ejemplo. C' está contenida en el conjunto S. Esto es el conjunto S. Y dentro de aquí las X son los elementos pertenecientes al conjunto S. Y bueno, tenemos aquí que esta C, que es cota, pertenece a S, al conjunto S. Siendo, por el enunciado, siendo C' cota superior de S. y incluida en S, que no es lo mismo, C' puede ser cota superior, pero puede ser esta, esta, esta. No, lo hemos delimitado. O sea, lo hemos puesto que por el enunciado sabemos que C' pertenece a S. Con esto ya se entendería, pero lo volvemos a recalcar, siendo C' cota superior de S y que esté incluida. O sea, esto querría decir exactamente lo mismo que esto de aquí arriba, pero más claro, con más literatura. Y ahora decimos que por teoría diremos que C' es máximo de S. Lo podemos poner como máximo de S igual a C. Es decir, C' es máximo, máximo de S es C'. También, por teoría, Si el Supremo, es lo que he dicho antes, al principio del vídeo, si el Supremo está incluido, Si el Supremo está incluido, este, es decir, el Supremo, también es máximo. Para que nos entendamos, Si el Supremo, en este caso de S, está incluido en S, no, no, perdón, está incluido en S, entonces, el Supremo de S será igual al máximo de S. y diremos que por teoría el, es, es, C' es máximo de S y, como, como sabemos, aquí para acabar ya, como sabemos que C' es máximo de S, entonces, por lo mismo que hemos puesto aquí arriba, implica que el Supremo que el Supremo de S también sea C', es lo mismo que he puesto aquí arriba. Por lo tanto, queda demostrado de que sí, la cota superior que es C', es también el Supremo de S. esto también puede ser una demostración de mates, no hay ni un solo número, ni uno, y es una demostración perfectamente válida. el Supremo de S de S de S de S